Yo me encuentro en otro sector porque mire por favor los hermosos cuadros que están acá en esta esquina del estudio y todo esto gracias a la mano talentosa, al cerebro talentoso de ese hombre, de Filipe Trillat, ganador de la quinta temporada. Lo vemos siempre compitiendo, lo vemos siempre destacándose en las competencias físicas, pero miren la maravilla, este es el arte de Filipe Trillat, su pasión oculta y quiero que conozcan en la siguiente nota todo el arte, el surrealismo de Filipe Trillat. Este es el barrio Bellavista, un rincón de Santiago. Aquí en Bellavista hay un rinconcito donde yo vivo para mostrarles mi otro lado. No es lo más fácil abrir las puertas de uno de su casa, pero es bueno que la conozcan y después van a ver cómo es cuando ya esté terminada. Todos tienen el sueño de la casa propia y yo no era la excepción. Ya viviendo acá me dieron ganas de pintar, pero todo estaba tan como departamento, el espacio no estaba como ambientado para poder pintar, que ahí empezó el sueño, el interés real de tener que ganar Calle 7 porque había unos millones que invertir. Por lo menos en mi caso yo no quiero contar las cosas que voy a hacer antes de que se hagan para que se puedan cumplir. Y ese fue el caso de la remodelación de este departamento y para eso tenía que ganar sí o sí Calle 7. Si bien es cierto, nunca lo dije. Todos tenemos un sueño cuando entramos al programa y el mío en particular de ganar Calle 7 era por esto. En el año 2007 me encuentro con la pintura y me encuentro con ella porque mi mamá es pintora. La pintura la verdad es que es un lugar más íntimo y de expresión más... que mezcla como la inspiración y dejarle el trabajo de uno a otra persona. En verdad es como súper gratificante. Es técnica mixta, abstracta y decorativa. Ya en este tiempo hay aproximadamente 40, 45 cuadros con mi firma de los cuales he vendido ya más de la mitad. Eso ha sido uno de los piropos más lindos que me han dado artísticamente porque la verdad es que mi referente en la pintura es Roberto Mata. Cuando yo me encontré con lo que él hacía fue el momento en que dije ya, yo quiero empezar a pintar así, quiero empezar a hacer eso. Este fue el primer cuadro que hice. Que la idea de la pintura no es mostrar tal cual es. La idea es que uno se esté imaginando cosas y logra que el público o la persona que lo va a tener en su casa también pueda imaginar. Elegí el color azul porque tiene relación con el aire. A mí todos mis cuadros me gustan. Y sigo siendo yo Y esto es lo que soy No tengo explicación Au barco que me bendiga.